Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorsare. ¿Has visto esta página? Cuando el iPhone se queda atascado en la página de bloqueo de activación, no podemos abrirlo. Esto sucede cuando iCloud bloquea tu teléfono. No te preocupes, Tenorsare está aquí para ayudarte. Este vídeo presenta un total de 4 métodos para desbloquear el bloqueo de activación. Ahora, ingresemos el primero. Método 1. Eliminar el bloqueo de activación de iCloud mediante la omisión de DNS. Vaya a la página de configuración de Wifi. Conectate a Wi-Fi y accede a él. Ahora, haga clic en Configurar opciones de DNS. Haga clic en Manual. Ingrese uno de los siguientes valores de DNS, luego haga clic en Siguiente y atrás repetidamente hasta que su dispositivo se conecte al servidor de derivación de DNS de iCloud para desbloquear su iPhone. Método 2. Eliminar el bloqueo de activación de iCloud con PC. Puede hacerlo iniciando sesión en su cuenta de iCloud y eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone. Pero si no recuerda la contraseña del ID de Apple, la tasa de éxito de este método se reducirá. Seleccione el dispositivo y haga clic en Eliminar de la cuenta. Haga clic en Eliminar. Solo espera y podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Método 3. Usar 4 U-Key para eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Si buscas una solución 100% exitosa para eliminar el bloqueo de activación, te recomiendo que uses 4 U-Key. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puede encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora ejecútelo y haga clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Necesitamos conectar el dispositivo a la computadora mediante USB. Después de una conexión exitosa, haga clic en Iniciar eliminación. Sigue las instrucciones para hacer ya el Brac a tu iPhone. Ahora podemos comenzar a eliminar el iPhone del propietario sin bloqueo con contraseña. Después de esperar un rato, la eliminación se realizó correctamente. Sin embargo, si no desea utilizar el software y el resto de los métodos no le funcionan, puede probar el método 4. Comuníquese con el soporte técnico de Apple para eliminar el mensaje. Solo el propietario puede desbloquear este iPhone. Al final de la página de soporte de Apple y haga clic en Contáctenos. Vaya a Olvidé la contraseña de ID de Apple. Elija cómo ponerse en contacto con el soporte técnico de Apple. Siga las instrucciones del soporte técnico de Apple para restablecer su contraseña. Bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que esta información te sea útil. No olvides darnos me gusta y suscribirte. Es importante recordar tener cuidado al comprar equipos usados y asegurarse de que el vendedor sea confiable y digno de confianza. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!